Hoy no me siento bien, y quiero preguntarte, si quisieras volver a intentarlo conmigo esta vez como amante. Que la tienes a ella, que la llenas de rosas. Señoras y señores, de verdad que hoy es un programa que hay muchas mujeres que yo admiro, que yo respeto, y bueno, de verdad que es un placer para mí entrevistar a la señora Rosa Rosa, la soberana de la bachata, que está estrenando un nuevo sencillo. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Hola, mi querida. Muchas gracias por esa bienvenida que me das, calurosa. Sí me gusta, sí me gusta. Yo estoy muy bien, gracias. Es un placer entrevistar a una diva como tú, mi bella, por favor. Muchos te conocemos, pero otra gente que apenas está sintonizando el canal. ¿Quieres saber quién eres tú? Por favor, compártenos. Bueno, yo, mi nombre es Rosa Rosa, yo vengo, o Rosa Ramírez, como me quieras llamar. Vengo de la República Dominicana, soy madre de tres niños, soy cantante, compositora, vivo aquí hace muchísimos años, y nada, hago la música, me encanta, y quiero que le llegue a todo el mundo. Has hecho muchísimas canciones, has hecho bastantes duetos, has estado en escenarios. Cuéntanos de esto, por favor. Yo he tenido muchas experiencias maravillosas, ya en la televisión canadiense, en la televisión acá con Magalís Vargas de hace muchísimo tiempo, y en muchísimos stage canadiense, americanos, dominicanos. Hace muchísimo tiempo que yo estoy en la música, y es algo como que yo llevo en la sangre, porque sucede que mi papá era músico de varios instrumentos, entonces como que yo heredé esa cosa buena de él, y por qué no, y gracias a Dios le doy que he hecho la música, porque la música no tiene fronteras, la música te da amigos, la música te da alegría, emoción, y muchas cosas más. Oye, me encanta el nuevo título, de tu nueva canción, esta vez como amantes, me quedé, oh my God, me encanta, ya estaba sintiendo esa vibra de la picardía, del sabor, cuéntanos de qué se trata este nuevo tema. Este nuevo tema es la realidad de la vida, muchas personas, puede ser que no les pase, pero si te das cuenta, hay muchos divorcios en la vida, hay muchas personas que están juntas, se aman, se separan, muchas veces no se separan porque todo es malo, porque en las parejas no todo es malo, la perfección no existe. Entonces, quise crear una canción, quise hacer una canción como un poco real, para que tanto el hombre como la mujer como que pisen la tierra y sepa que ni el hombre ni la mujer es perfecto. Perfecto, entonces, acéptame como soy y yo te aceptaré como eres, sino vamos a estar buscando a ver quién tiene lo que tú no tienes, y ahí nos encontramos con que quizás tropezamos mucho con otras personas que realmente no nos van a dar lo que andábamos buscando. Queremos volver hacia atrás, el tigre ya está comprometido con otra, y tú no tienes más que proponerle eso, si realmente guardas algo grande en tu corazón hacia esa persona que tenías antes. Pero esta vez, como amantes, como amantes, lo fácil es lo que vive. O el tiempo ha sido la realidad, es mera coincidencia en la vida real, ¿verdad? Pero claro que sí. Es un hecho, y quien diga que no, no le creo. Oye, corazón. El seguro se lo pague, el que diga que no, que el seguro se lo pague, porque tú sabes que eso es así. Eso es la realidad de la vida en muchos casos. Tú sabes que muchas veces uno no puede generalizar, pero eso pasa quizás un 80% en la vida. O miento. No, yo te lo digo, aparte de ese trabajo que tengo, conozco muchas historias por mis clientes, clientas, que me dicen eso. El 80% o 90% de personas que tú ves en la calle, uno no sabe las historias, ¿cierto? Jamás, no, porque nunca son contadas a la perfección, nunca son contadas como debe ser, o como realmente es la situación. Motivo por el cual la gente miente mucho, fingimos demasiado, muchas parejas cuando estamos juntos fingimos demasiado. Pero la realidad es, bueno, la que yo, me quedo ahí. ¡Ay! Me quedo ahí. ¡Qué bárbara! Por eso ya me caíste muy bien. Ahora bien, ¿cómo has sentido la aceptación de esta canción con tu público? Mira, el tema está bello. No eres, gracias a Dios, la primera persona que me dice, oye, qué tema tan bello. Muchas veces me escribe la gente, oye, qué tema más lindo. ¡Wow! Estoy bebiendo aquí con tu tema, porque es la realidad. ¿Dónde encontraste esas letras? La gente realmente lo ha aceptado de maravilla. Estoy fascinada con la aceptación de mi público. Realmente sí, es la verdad. No, pues hay que compartirlo, hay que comprarlo. ¿Dónde podemos adquirir la canción? Mira, la canción está en todas las plataformas digitales. iTunes, Spotify, YouTube, en todas, completamente en todas las plataformas digitales. El video está sensacional, hace poco, y está bellísimo. Así que la gente tiene que ir a apoyar el tema, no lo puede perder. Y aquel que vaya a mi canal de YouTube, Rosa, Rosa, la soberana de la bachata, o Rosa Ramírez, la soberana de la bachata, que se suscriba, que lo comparta, y que se lo mencione a algunas amigas que quizás están pasando por la misma situación para que se tranquilice un poco. Y el que no le quede el saco, que se lo ponga. Exactamente. Al que le sigue el sombrero, que se lo ponga. Si no, que hable con algunas personas a ver qué es. Dime. Ay, Dios. Aquí hay que no caerles balas. Rosa, Rosa, me encantó platicar contigo. Te mando un abrazote enorme de parte de todo el equipo de Telerritmo. Ve, y sí, Televisión Magali, te queremos. Un beso y que sigas brillando como la estrella que eres. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y estoy siempre, ¿cómo se dijo? Disponible para ustedes. Esta es tu casa. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Gracias. Bye, bye. Ay, qué me pareció, señora. De verdad que me fascinó. Yo le pido que no le cambie de canal. Seguimos con más en Telerritmo V. Es lo mismo conmigo cuando yo era tu esposa. Pero...